Piden 200 cines en riesgo de quiebra apoyo a las distribuidoras. Replicando modelos aprobados en Estados Unidos, Europa y Brasil, la Asociación Nacional de Cines Independientes, que buscará mitigar el combate económico que dejará la actual contingencia sanitaria. Además de buscar apoyos federales, han solicitado a las distintas distribuidoras afincadas en México que de manera temporal acuerden no cobrar garantías. Una de ellas es la que cobran las distribuidoras a los cines como una forma de respaldo y con la cual se quedan independientemente de la taquilla que genere el título. La asociación que contabiliza alrededor de 200 cines y unas mil pantallas en toda la República Mexicana, está pidiendo apoyo desesperado porque no tienen ingresos de taquilla. Buscamos la forma de tener un apoyo financiero por parte de las autoridades esperando que se den las reglas de los apoyos, pero sobre todo tenemos una propuesta dentro del medio cinematográfico, explica la Asociación Nacional de Cines Independientes. Si esto no se lleva a cabo muchos cines van a cerrar, por ejemplo en San Andrés Tuxtla, hay unos cines que son los únicos que brindan atención a la población de esa región, es el único lugar de diversión para algunos jóvenes y obviamente no perciben ingresos los que trabajan en la industria cinematográfica de esa región. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, les digo un gran abrazo y que estén muy bien.